¿Qué tal amigos y amigas del canal? Soy Álvaro de la Cueva del Lagarto y hoy estoy de nuevo para enseñaros unos auriculares que no suelo utilizar yo mucho pero me los he enviado a la marca LUDOS, que es la marca de estos auriculares y me ha enviado todos los colores que tenía para que os lo enseñara y ya los probará porque dicen que son muy buenos entonces yo quería probarlos para comprobar si es verdad y la verdad es que os voy a traer mis impresiones así que vamos con el vídeo Bien, aquí tengo auriculares, son de muchos colores, todos con cable, ¿vale? por eso digo que no suelo utilizarlos, pero hay de muchos colores con claramente hay 11 colores, luego os los voy a enseñar todos para que los veáis y bueno, pues las características de estos auriculares es que están fabricados por ellos mismos, dice que han puesto un empeño muy grande en hacer los drivers y la calidad del audio, sobre todo lo que más les importaba son auriculares con cable, ya sabéis que hay mucha gente que todavía los usa de hecho les cuesta mucho pasar a Bluetooth y no se olvidan el mercado siempre tiende a fabricar auriculares Bluetooth pero sí que es cierto que todavía hay un gran porcentaje de personas que utilizan auriculares con cable yo no soy entre ellos porque siempre me gusta el Bluetooth de hecho mi OnePlus y The Pro no tienen ni puerto jack pero bueno, lo he probado en otros teléfonos y las tablets incluso ahora lo tengo puesto en el ordenador bien, una cosa que me gusta del diseño de estos auriculares son metálicos y tienen el cabezal imantado yo ahora mismo lo tengo aquí puesto atrás, ¿vale? lo podemos llevar, por ejemplo, conectado al teléfono y si no lo queremos llevar colgando, pues lo tenemos aquí puesto se imanta, aquí queda, ¿vale? queda puesto y una de las particularidades es la almohadilla que tiene la almohadilla no es la típica de silicona que suelen llevar casi todos los auriculares sí que es cierto que dentro de la cajita ¿dónde nos vienen? vienen diferentes tapones de silicona por si los queremos cambiar pero realmente los que vienen puestos de fábrica son de espuma viscoelástica con memoria ¿vale? es como una especie de espumita que cuando la presionamos, pues guarda, digamos, que la forma ¿no? entonces esto porque, bueno porque se adaptan mucho mejor a lo que es el oído lo metemos al oído, coge la forma de nuestro oído y se queda tal cual, no se expande ni nada y luego cuando lo sacamos vais a ver que tiene esa forma si lo dejamos mucho tiempo, evidentemente va a recuperar la forma que tenía antes pero por lo menos para ponerlo y quitarlo y ahora os voy a hacer la prueba con el dedo para que veáis que guarda la postura pues se queda muy bien esto lo que consigue es que se nos acople de una manera mejor que el tapón de silicona al oído y nos cree ese típico vacío de los auriculares in-air por lo cual nos aísla mucho del ruido exterior y la calidad del audio que nos ofrece pues es mucho mejor porque va directamente a nuestro oído sin interferir nada con el ruido exterior bien, aquí en la botonera tenemos un control deslizante para el volumen y luego tenemos el botón para contestar o colgar llamadas y también para pausar o reproducir la música si le pulsamos una vez el control deslizante de volumen es una de las cosas que siempre me ha gustado me gusta más que el típico botón de clac, clac, clac esto deslizamos hacia arriba o hacia abajo y vamos a poder manejar de manera mucho más sencilla lo que es el volumen y ponerlo enseguida al nivel que nosotros queramos sabéis que si damos al subir, subir, subir al final si lo tenemos al mínimo y queremos pasarlo al máximo hay que darle como 10 veces y aquí directamente deslizamos entero y ya tenemos el volumen máximo o el mínimo según queramos en cuanto a la calidad de las llamadas pues muy bien estos tipos de auriculares con cable siempre han funcionado muy bien porque como lo que es la capsulita donde va integrada los mandos y el micrófono queda cerca de lo que es la boca y da voz pues capta muy bien el sonido sí que es cierto que el sonido exterior no lo aísla de una manera tan contundente como cuando tenemos una cancelación de ruido externa pero se puede hablar perfectamente por la calle te escuchan bien, te entienden y eso para mí es una de las cosas que más importan como he dicho están disponibles en 11 colores diferentes aquí los voy a ir enseñando todos los colores que me han mandado y luego lo que tenemos que también podemos comprar lo que es la almohadilla viscolástica aparte en la tienda lo que pasa es que me he dado cuenta que no puedes comprar un color específico cuando compras la almohadilla te venden como un pack con todos los colores entonces es una cosa que yo creo que deberían de mejorar aún así también puedes comprar por los tapones de silicona aparte lo digo porque la almohadilla a lo mejor con el tiempo pues se acaba desgastando no deja de ser una espuma viscolástica y si la queremos comprar pues no vamos a poder comprar nuestro color específico aunque se pueden mezclar digamos que la almohadilla siempre va a juego con lo que es el cable pero podemos mezclarlos y hacerlo hacer múltiples combinaciones eso si ya queda me gusta un tojo bien voy a poner una prueba de audio me he puesto un un vídeo ahí en youtube y voy a ponérmelo bien es que suena muy bien bueno no sé si lo capta bien bien voy a pausar bien los graves son espectaculares muy buenos muy buenos los graves suenan muy profundos la compensación del audio en general está muy bien conseguida y he de decir que a mi me dejaron un poco flipados vale cuanto valen ahora 15 euros más o menos yo estoy acostumbrado a probar muchos auriculares bluetooth y si que es cierto que algunos tienen más graves menos pero es que estos si no los graves la verdad es que lo prometen en la página web si metéis la página web del fabricante luego la pondré aquí abajo vais a ver que prometen mucho miedo unos graves y tal y es cierto la verdad es que la calidad en cuanto a lo que es la calidad de audio son espectaculares lo he probado en el Cubo P40 lo he probado en el Redmi 9 de mi mujer y en las tablets que tengo por ahí y la verdad es que en todos ellos he conseguido unos resultados bastante satisfactorios no me queda más que decir yo os digo que lo que es la calidad de audio son muy buenos recomendaría estos LUDOS a partir de ahora si lo recomendaría si queréis unos auriculares in air baratitos con una buena calidad de audio ya sabemos que podemos encontrar en el mercado auriculares in air de 2 euros y de 3 pero luego la calidad deja mucho que desear pero si que es verdad que pruebas estos incluso rivalizan con auriculares bluetooth bastante más caros de los que he probado hasta ahora así que en ese aspecto me ha gustado mucho ya os digo que cuando os metéis el auricular en el oído con esta espuma viscolástica se acopla de tal manera que no oyes nada y sobre todo eso ayuda a que los graves suenen con mucha más fuerza no he necesitado ecualizar ni siquiera en los teléfonos con la aplicación externa como si hago muchas veces con otros auriculares para potenciar graves etcétera estos ya vienen ecualizados de una manera que ya os digo que los graves predominan y a todos los que os gustan los graves ya os digo que los va a satisfacer de manera pero muy buena así que bueno esto es todo por hoy espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente un saludo y hasta luego amigos